En poblaciones como Monga o Karegusi, en la región del Sahel burquinés, no hace mucho, las mujeres salían de casa a las 4 de la madrugada para ir a buscar agua a pozos excavados para recoger el agua de la lluvia. Agua que había que compartir con los animales. Una tarea que les ocupaba hasta el anochecer, bajo temperaturas de más de 45 grados al mediodía en la llanura desértica de la zona. Ella, sus maridos y sus hijos, tenían que aprovechar la oscuridad de la noche buscando una intimidad imposible para las necesidades fisiológicas básicas. La falta de acceso a un agua segura, la ausencia de higiene y de saneamiento, hacían cotidianas la enfermedad, el malestar y la muerte de los más débiles. Con una economía de subsistencia basada en la agricultura de cereales y una cabaña ganadera caprina, la vida en una de las zonas rurales más extremas de África es una aventura trágica. Pero estamos en el país de los hombres íntegros, en un país donde la resiliencia, el afán de superación y la unión de sus gentes les empuja hacia adelante buscando que la aventura de vivir tenga un final feliz. En Monga y en Karegusi, la Cruz Roja Burkinesa está desarrollando proyectos de agua, higiene y saneamiento que en tres años han mejorado su calidad de vida. Cuentan con el apoyo de la Unión Europea y de la Cruz Roja Española. Mamadou Musa, un anciano de Monga, dice que el comienzo no fue fácil. Había reticencia, miedo, vergüenza, pero que poco a poco fueron comprendiendo y cambiando su mentalidad y su comportamiento. La Cruz Roja, con el apoyo de voluntarios junto a los habitantes de los pueblos que visitan, dejan lo mejor de sí mismos para que los pozos se rehabiliten, para que haya otros nuevos. Para que cada familia cuente con una letrina. Aún así, no se trata de tener, también es necesario sensibilizar, educar, adquirir compromisos, sostenibilidad. Se trata de cambiar comportamientos y cada día, cada mañana, cuando salen de sus casas, todos juntos, los vecinos y las gentes de la Cruz Roja trabajan unidos para conseguirlo. Bajo el árbol de la palabra, en Karegusi, cuentan que la salud ha mejorado, que la ausencia de enfermedad permite trabajar más y alimentar la economía, que ya no existe la vergüenza ni la espera, porque las letrinas y los pozos están cerca de casa. Bajo el árbol de la Cruz Roja trabajan unidos para conseguirlo. Es el día a día de personas como Lorena Uladel, la delegada de la Cruz Roja Española en el proyecto de agua y saneamiento. Como una más, junto a los que tienen el derecho de acceder a una vida mejor, porque así lo desean, están dispuestos a luchar por ello y tienen mucho que enseñar a quienes les visitan. Ellos nos han enseñado cómo hacer nuestros mensajes para que calaran. Nosotros podíamos sensibilizar sobre un aspecto, pero han sido ellos los que al final nos han dicho a mí que me hables de letrinas me es igual. Yo lo que pasa es que tengo vergüenza cuando hablo de estas cosas. Entonces, es a través de eso que nos han dado que hemos podido luego reconducir los mensajes. Cuando ahora nos dicen, bueno, ya no tengo... Ahora hablar de según qué cosas ya no tengo vergüenza, ahora ya escucho lo que me dice el animador, ahora ya entiendo muchas cosas que el animador me decía, pero que al principio no acababa de ver claras. Entonces, hemos evolucionado con ellos y eso es positivo. Estamos en el país de los hombres íntegros, donde también hay mujeres íntegras. Estamos en Burkina Faso.